Hola, ¿qué tal? Soy Moloro y este es el Chenchu, dios, la Chenchu. ¡Hola, Chenchu! Y estamos aquí en la versión de prueba de Minecraft 1.11. He hecho un montón de cosas ahí en el bolsillo. Sí, son trampa todas. Ahora trataremos con ellas. Y estamos aquí en una aldea para iros enseñando las novedades que hay en Minecraft 1.11 que nos van a molar un montón. Voy a empezar por la prioritaria, por la principal, por la esencial, que es una nueva cosa que va a haber en Minecraft que nos da objetivos. Ahora, al fin, vamos a tener objetivos en Minecraft. ¿Y cómo es eso? Pues verás. Esto es un bibliotecario normal, ¿vale? Tú me miras y es un bibliotecario. Pero hay otro tipo de bibliotecario ahora, que es el cartógrafo, ¿veis? El cartógrafo. Entonces, ¿cómo se usa un cartógrafo? Pues se le compran cosas hasta que se desbloquee la siguiente venta. Como empezó, papel, a cambio de esmeraldas, ahora quiere brújulas, así que hay que ponerse a fabricar brújulas como un poseso. Cuando encuentras un cartógrafo, ahí, coge más esmeraldas. Ya, ya he desbloqueado el siguiente nivel de venta del cartógrafo, ¿vale? A ver, ¿dónde se ha ido? Mientras estaba yo comprando, les he ido de viaje, ahí está. Y ahora he desbloqueado... Mapas en blanco, ¿eh? Que siempre son útiles. Ya he desbloqueado la siguiente venta, aquí tengo mapas en blanco, que siempre son útiles, lo voy a guardar. Que no vale para nada, pues tiene un mapa que no es el mío de siempre. ¿Y qué hemos desbloqueado después de los mapas en blanco? ¿Qué quiere ahora? ¿Qué quiere ahora? Mapa en blanco, ya, ¿de qué? ¿Ya? Ya. Ahora he desbloqueado lo siguiente, que es súper guay, que es... El mapa de exploración del océano y de tierra. Vamos a comprar una de cada, para que veáis lo que son y cómo funcionan. Que molan infinitos miles de millones. Infinitos miles de millones. De millones de millones, ya sabremos lo que es después. Esto es un mapa de exploración del océano y esto es un mapa de exploración de tierra, ¿vale? Entonces, esto, las rayas estas son agua. Yo soy el pirindolo, que es un puntito blanco ahí abajo, a la izquierda. ¿Qué puntito soy yo? Entonces, el mapa está orientado de manera que esto es norte, sur, este y oeste, ¿vale? En el mapa. A la derecha, al este, a la izquierda, el oeste. Como las brújulas de Minecraft señalan al spawn, no señalan al norte, tenemos que mirar el sol para ver en qué dirección se está moviendo. Ahí está el sol. Ahí está el sol. Ahí está el sol. A ver qué dirección se mueve, te quedas ahí quieto. Tenemos que va para allá. Y como el sol sale por el este, se pone por el oeste, sabemos que el oeste está allí. Luego el norte está allí, ¿vale? Mapa de exploración del océano. Y ahora cogemos y vamos corriendo. Para movernos hacia donde está el... Para meter el punto en el mapa. ¿Veis? Yo estoy al sur en el mapa. Así que me estoy moviendo al norte. Para meter el punto. ¿Veis? Ya está. Ahora, para allá. Porque estoy... Me salgo por la izquierda, ¿veis? Eh, ya estoy generando mapa. ¿Veis que ya estoy generando mapa? ¿Eh? Y ahora entraré. Ya estoy en el mapa yo. Y ahora, ese dibujito que hay ahí, en el mapa. Ese dibujito que hay ahí, en un templo. ¡Ah, chumelor! ¡Vale! 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 Entonces, esto me ha pillado cerca, ¿vale? Y no he tenido que explorar mucho y no he tenido que viajar demasiado. Pero ya, esto era una expedición. Esto habría sido una expedición. Y aquí tenemos un templo marino. Que yo he podido ver. No veis un pijo, claro. Aquí tenéis un templo marino. Bueno, bueno. Tengo pócima de visión acuática en algún lado. Pócima de suerte. Debilidad. Fuerza. Desgeneración. Veneno. Apnea. Curación. Poción de daño. Veneno. Lentitud rápida. Cuerpo de no sé qué. Blink flash. Invisibilidad. Visión nocturna. Ya, por todo. Visión nocturna. Rara. Densa. Vulgar. Resurde. Frasco con agua. No sé si la visión nocturna nos va a servir. Sí. Aquí tenemos el templo marino. ¿Eh? Que hemos descubierto con nuestro mapa marino. Pero también no existe el mapa de tierra. ¿Y a dónde nos lleva el mapa de tierra? ¿Eh? ¿De qué dirección venía yo? ¿Dónde está el sol? ¿Dónde está el sol? Ahí está el sol. ¿Dónde va? Para allá. Luego eso es el oeste. Luego el sur está allí. Y ahora... A meternos en el otro mapa. Ahora veréis qué guay. Como veis el punto es chiquitico. ¿Eh? Eso es porque estoy lejos. Lejos, cerca. Lejos, cerca. Y el puntico se hará más grande cuando me acerque. Entonces el mismo pueblo de antes no lo sé. Aquí en el snapshot los públicos están saliendo así como... Como un poco subidos a la montaña. Este es otro pueblo nuevo. Mira qué guay. He encontrado un pueblo. Pues cojo uno de los mapas. Que he vendido. O sea que he comprado. ¿Eh? Y digo... Hazme mapa de aquí. ¡Paca! ¡Flacaplas! Y ahora tengo aquí un mapa. Que yo sé que puedo venir para encontrar este pueblo. Y sigo viajando. ¿Y cómo va a hacer para encontrarlo? Bueno, se supone que no estoy en modo creativo, ¿vale? Se supone que estoy en modo andar. ¿Y cómo va a hacer para encontrarlo? Si ya no tiene referencia. ¿Cómo no tengo referencia? ¿Y el punto qué? Ese punto me vale de referencia para venir y encontrar el pueblo. Una coña, ¿eh? ¿Verdad? Tonterías. Dices tonterías. Más que tonteríos. Vale. Vamos a seguir explorando. Y ahora, ya lo voy a seguir mal. Eh, mirad, 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 mirad. Ya estoy a la altura correcta. Ahora se lo tengo que ir un poquito para allá. Bueno, un poquito, no sé. Para allá. Ahora se lo tengo que ir para allá. Muy bien, muy bien, muy bien. Mirad el mapa, mirad el puntico, mirad el puntico mío, ¿eh? Que soy yo. Atento. ¿Habéis visto que ha crecido? Yo porque ya estoy cerca. Vamos a acercarnos de noche, que va a ser como más sorpresivo, ¿eh? Vamos a dar un montón. O dos montones, o tres. Cuando veamos de noche, mirad, otro pueblo. Hola, otro pueblo. Hola, mono. Hola, traño. Ya está. Ya vamos a llegar enseguidica. Bueno, 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 bueno. Mirad ahí a la derecha. Ahí está. Dios mío. ¿Qué es esto? Dios mío. ¿Qué es esto? Diréis. ¿Qué es esto? Esto es una mansión. La Techencho. Mira qué mansión. Hola, Dios mío. ¿Qué mansión? Vamos a buscar la puerta. ¿Eh? Tiene que tener una puerta. Esto seguro por ahí en algún lado. Tiene que tener una puerta. Es muy alta, ¿veis? ¿Veis? Y aquí arriba hay... Dentro hay gente. ¿Qué me dices? Sí, sí. Dentro hay gente. Mira, un agujero. Una terracica. Ahora les veremos. Ahora les veremos. Vamos a entrar por la puerta. Vamos a hacerlo todo por orden. Vamos a buscar la puerta. Además de los propios monstruos normales, propios de que no haya mucha iluminación en la mansión, pues hay más cosas. Nada por aquí, nada por aquí, nada por aquí. ¿Dónde está la puerta esto? Esto tendrá puertas, Ibreo. Ya veo, uno siempre puede coger y entrar a chazos, ¿sabes? Ah, mira, va a ser aquí. Va a ser aquí. Míralo, aquí está la puerta, ¿eh? Pues esto lo que hay que encontrar como puerta de la mansión. ¿Eh? Y entonces entra uno por la puerta y dice... Hola, buenos días. Y hay monstruos normales porque está oscuro, ¿vale? La planta de abajo. Ahí habéis visto un creeper aparecer y desaparecer. ¿Y qué tenemos aquí? Un monstruo malo. Hay muchos monstruos malos, nuevos. Vamos a preocuparnos, vamos a ocuparnos de ellos. Me sale el nombre de aquí, estoy mirando aquí. A ver. Devil Pai, Gines, Monge... No sé, sí, a ver. No, no me sale su nombre. Planks, pero el de él no me sale. Bueno, luego vuelvo a buscar en internet cómo se llama cada uno. Estos son los Illagers, que no sé cómo lo van a traducir en castellano. Ni me importa, pero la traducción bastante mala es. Y son muy malos. Son muy malos. Me atrevo. Hola, Illager. Malo, malo. Malo. Zombis, pues malos. Zombis malos. ¡Ah, me quieren matar! ¡Me lo quieren matar! He matado a un Illager. Vale. ¿Y me ha dado algo? Me ha dado... Nada. Bueno. Una patata. Alguien me ha dado una patata. ¿Veis que tienen una huerta? Aquí en la... Aquí en la mansión tiene una huerta hemos encontrado. ¿Qué más habitaciones hay chulas en la mansión? La exploráis vosotros. Explorad. No sé si hay más habitaciones chulas. Está el... El Creeperódromo. El Vindicator es el que hemos matado antes. ¿Qué es este? Que imbécil. ¡Imbécil! ¡Imbécil! El Evocador es este, que es el malo, malo, malo que te cagas. Y que... Y estos son los Bexes. Que vuelan a través de las cosas y te quieren matar. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que tiene? Cuando te cargas al Evocador... Que es muy malo. Te da ese Pirindolo. Vamos a poner otro Evocador. Ese Pirindolo. Y este Pirindolo que me ha dado... Lo llevas en una mano. Vamos a ponerlo, por ejemplo, en la mano secundaria. Vamos a ponerla ahí. ¿Vale? Chenchu, tú en la derecha. Y en el otro armado. ¿Vale? Y entonces vengo a luchar yo aquí. ¡Oh, Dios mío! Me quieren matar todos estos muñecos. Yo no tengo ni armadura ni nada. Voy a morir. ¡Fuck a plaza! Os habéis perdido el ataque del... 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 Del Evocador. ¡Mira! ¿Habéis visto el ataque del Evocador? ¡Qué fuerte! Esto lo que hace es que cuando me muero no me mate. Pero como había seis personas matándome... Pues me he matado. Me he matado. Seguro, seguro. Mira. ¿Veis? Y sigo vivo. Bueno, habéis visto eso. Ahora, ¿qué más cosas hay? Como no he encontrado, os las spawneo para que lo veáis. La otra... La otra súper... Súper mega cosa. Vamos a recoger a Chenchu. Vamos a recoger a Chenchu. Ya no puede volver al castillo. ¿Qué? Claro, no tiene ni pintura de dónde está, ni el mapa, ni nada. Pues no. No, porque no es de ningún lado. Pero es porque no estaba esperando de verdad la cabeza del dragón. Es que me encantaría ponerla otra vez. ¡Pin! Bueno, Chenchu. La... ¿El otro qué hay? Genial de ano, el lime, caballo de esqueleto, el episma, shulker, cubo de magna, mula, champiñaca, ocelote, cerdo, mercedo de zombi, sopolar, conejo, oveja. Llama. Esta es mi llama, y llama se llama, y vamos a la clínica dental. Bueno, pues estas son las llamas, ¿vale? ¿Qué es lo que tienen las llamas? Pues son buena gente, uno sienta encima y la llama te lleva de paseo por ahí, ¿vale? A las llamas, una cosa que tienen las llamas, herramientas. Una cosa que tienen las llamas que mola mucho es que las llamas son tranquilables, si no me equivoco. No, así no. ¿No son tranquilables? Yo había oído que eran tranquilables. Esta, esta tiene. ¿No son tranquilables? Ah, pues no son tranquilables. Bueno, es igual. Yo creo que van a ser tranquilables en el futuro, si no lo son ahora mismo. Necesitamos una alfombra. Le cogemos una alfombra a la naranja, porque somos un orangután de color naranja. Y le ponemos una alfombra a una alpaca de estas. No podemos, ¿por qué? ¿Por qué no podemos? Porque no son amigas nuestras. Hay que hacer la amiga. Y estoy intentando hacer amiga a la alpaca, a la llama. No es una alpaca, es una llama. ¿Eh? Hasta que me ame. No sé qué comen las bichas estas. Comerán zanahorias, me imagino. A ver. ¿Qué comeis vosotros? Zanahorias. Voy a comer. Tú vas a comer zanahorias, pues lo digo yo. ¿No te gustan zanahorias? No sé qué comen las llamas. Tú vas a ser mi amiga, hombre. Pues lo digo yo. Y hasta que no se han venido a todavía soltar. ¿Qué más pueden comer? La bichas estas. Rábanos. Remolacha. Cago en la madre del tonto del culo. Del tonto del culo que lleva... Como la traducción de Minecraft. La hace un grupo de fans. Y ya se ha organizado en modo mafioso. Y si intentas corregir una traducción mal hecha, ya te... Automáticamente la bloquean y la anulan. ¿Por qué? Pues son así de guays. Entonces... No quiere nada de esto. No quiere comer de nada. Te tengo que domesticar, criatura. Tardo o temprano te atarás y serás domesticada. Cada vez me dejan más rato. Hasta que nos hagamos amigos. ¡Va a ser mi amiga! ¿Ya estáis escupiendo o qué? ¿Ya va a ser mi amiga? Mira, soy muy buena gente. Spawneo más llamas como tú, ¿ves? ¿Qué comes? Huevos de llama. ¿Comes huevos de llama? ¿Dejas ponerte ya la alfombra? No. ¿Cómo se domesticará una llama? Pues yo pegarle, pegarle, prefiero no pegarle, ¿eh? Bueno, otra cosa que... Mira, ya está domesticada. Ahora le pongo la alfombrica, ping. Y ahora la domino yo. O sea, la domino... Ahora la manejo. Me subo. Me la llevo de paseo, ¿no? A ver. ¿O qué? No. ¿Qué necesito? ¿Así hay de montar, además? Bueno, es igual. Total, que la he puesto guapa. ¿Veis? Ya está guapa. Entonces ahora... ¿Qué más cosas le puedo hacer? Le puedo meter un cofre en el culo. Ahí está. Entonces ahora, además de ser una llama, es una llama con un cofre en el culo. Mayúsculas, clic derecho, ping, y así. ¡Wiii! Y ahora necesito otra cosa, de herramientas. De herramientas. Que el lacito no está así. Aquí están las riendas, ¿vale? Agarro con una rienda, ping. ¿Y qué pasa cuando agarro una llama con una rienda? Y es que esto es lo mejor. Esto es lo mejor. Mirad. ¡Me entiende increíble! ¡Es súper guay! ¡Está cayendo la del pulpo! Que me siguen el resto de las llamas. Entonces puedes ponerle tú ahí cofres a un montón de llamas. Y te las llevas de viaje. Y llevas todas tus cosas. Es increíble. Increíble. Está escupiendo alguien. Ah, mira. Está luchando a muerte. Es que las llamas luchan a muerte. ¿Veis? Se han peleado varias llamas. Han soltado lana. Y además han soltado filetes de llamas, si no lo equivoco. Esto es cordero crudo. O sea, que dan patas de cordero las llamas. Cuando estaban intentando matar a esos lobos que se las querían comer a ellas. Ahí están. Han luchando a muerte. Porque las llamas aquí tienen eso. Se defienden. Vale, entonces ahora. Si yo con la rienda me subo aquí a la llama esta. Así. La puedo manejar. No tengo ni puñetida de cómo se maneja una llama. ¿Qué hace falta? ¿Un palo con zanahoria? ¿Qué pasa aquí? ¿Cómo se maneja el transporte? ¿Un palo con zanahoria hace falta para manejar una llama? A ver. ¿Para allá? ¿Vas para allá? ¿No? ¿No? La llama esta no quiere ir para donde quiero yo. Por eso va a ser que la llama no se puede manejar. No sé. En algún momento descubrimos cómo se cabalga. Pero con el lacito sí nos han dejado. Llevarla. Pero bueno, ya la habéis visto. En cuanto sepamos cómo se maneja cabalgando sobre ella. Está yendo un poco hacia donde quiere. Quiero ir para allá. Una silla de montar te podré poner. No, porque la silla de montar no te corresponde, ¿no? No sé. Bueno, es igual. Ya la habéis visto. Las llamas. Como la niña. Hay otra cosa más que os tengo que enseñar ahora después. No me deja. Montura. A ver si le pongo además... ¿Ahora? No. ¿Qué te pongo? ¿Hay una rienda ahí? ¿Te pongo ahí una rienda en el inventario que tienes ahí especial? Herramientas. Rienda. Agarro la llama. No, así no la quería yo agarrar. Quería agarrarla así. Tampoco. Mayúsculas, clic derecho. Eso es. Le pongo una rienda ahí. Y ahora me subo. Y... Nada. Puñetero caso me hacía la llama. Paso de tu culo. Hago lo que me da la gana a mí. Porque soy una llama. Bueno, la llama pasa un poco de mi culo. Y además no he descubierto lo que come. Pero de momento ya habéis visto las llamas. Ahora vamos a ver otra cosa súper guay. Súper guay, súper guay que hay aquí. Mirad. ¿Veis todo esto? Shulker Box. ¿Qué es el Shulker Box? Pues mirad. Os acordaréis de unos malos que había. Que se llamaban Shulkers. Que no sé si los puedo spawnear yo. Creo que no. No los puedo spawnear yo. Unos malos nuevos que son como una caja. Que... Que se abre y se cierra. Que hay en el mundo del dragón. ¿Vale? Cuando te los cargas te dan Shulker... O sea, te dan carcasillas suyas. Materiales. Te dan su caparazón. Aquí está el caparazón del Shulker. ¿Vale? Pues tú coges, fabricas... Fabricas un cofre. Un cofre. Envuelto en caparazones de Shulker. Y te haces con un Shulker Box de ese color. ¿Y qué hace el Shulker Box? Pues mola un montón. Porque es un cofre especial. Mira. Piqui. Ahora tengo que pasarme a modo supervivencia. Para no liar... Bueno, espera. Primero necesito... Una herramientica. Con la que haces las cositas. Vale. Abro esto. Es un cofre, ¿no? Entonces yo meto ahí los corderos que he matado antes. Ya lo rompo. ¡Ping! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¿No se ha salido el cordero que tenía dentro? ¡No! ¡Está dentro de ahí! ¡Está dentro! Y entonces me lo llevo por ahí. ¡Piri, piripiri, piripiri! Y lo pongo. Y lo pongo. En vez de ponerlo de pie, lo voy a poner aquí así. ¡Ping! Espera, mira. ¡Ping! ¿Y ahora qué pasa cuando lo hago? Mira. ¡Uey! ¿Habéis visto cómo se abre y se cierra? Se abre y se cierra del lado. Ten... ¡Ay! He puesto... No he puesto el cordero. He puesto otro. Pero es que eso no es todo. Mira. Bueno, ahí están las llamas luchando contra los lobos a muerte. Mirad, mirad. ¡Lo he puesto boca abajo! ¿Habéis visto? Mola un montón. Pero para eso tienes que irte al mundo del dragón, matar al dragón, ir a las islas barco y en las islas barco encuentras a los shulkers y sus caparazones. Mola un montón. Hay más cosas nuevas en 1.11. Pero esto es lo que me parece más significativo. El... Los mapas del tesoro. ¿Eh? Ya he visto cómo funcionan. Las llamas. Y el super shulkers, el cofre Nator. Super shulkers, el cofre Nator. Cómo mola. Locate, temple. ¿Esto funciona así? No. No sé cómo funciona. Hay una orden nueva que es locate, pero no sé lo que se locatea. Pues ya está. Vamos a ver a las llamas. Luchar a muerte ahí con el lobo. Ya puedes correr. Ya puedes correr. Ya puedes correr. Las llamas te están matando. Te escupen y la boca así. Te escupitas con mortales de llama. Mata lobos. Guau, guau. Quiero comerme las llamas. Quiero comerme las llamas, pero me escupen. Ah, ah, ah. Socorro, socorro. Ah, ah, ah. Qué gana de tener una llama yo. Ala, buscar llamas. Ya, buscar bibliotecarios, cartógrafos y todo eso. Venga. Muchas gracias por los videomonetes. Muchas más cosas nuevas. Ya la buscaréis. Ya veréis. Hasta luego.